Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Shogun, el capítulo 5. Una serie que viene mejorando a medida que se va acercando el clímax de todo este conflicto, en donde Toranaga encuentra o regresa, encontrándose, con las consecuencias de lo que ha armado, digamos, el hijo, su hijo, ¿no? Y Toranaga tiene un gran ejército, ha vuelto con un gran ejército de lo que ha estado haciendo desde que se fue. Y claro, se da cuenta que lo que hizo el hijo, básicamente, fue algo terrible. Entonces decide sacarle la compañía de los cañones. Y le dice una cosa de que uno tiene que controlarse, ¿no? Le habla un poco de la importancia que es, como líder, hacer que los demás hagan lo que uno quiere, pero sin ser tan explícito. Lo cual está bastante bueno, como charla, ¿no? Entre padre e hijo. Y también nos cuentan de que Toranaga ha dejado a uno de sus samuráis como espía. Toda esta trama va a ir pasando paralelamente la trama de Blackthorn, en donde él está en su casa ahora con el esposo de Mariko. Te muestra que es una persona brutal, no lo quiere para nada a Blackthorn. Y permanentemente lo están inguneando, lo trata de bárbaro, lo trata mal. Te muestra un poco cómo trata a la esposa. Te muestra un poco la historia de las espadas que le regaló esta consorte que le dieron a Blackthorn. En donde, bueno, aparentemente son espadas que no tienen honor porque fueron compradas, básicamente, y que los padres de esta mujer murieron de una manera, digamos, terrible, suplicando por sus vidas. Y que no le dicen a ella, justamente, para ahorrarle todo el dolor que esta revelación le causaría, ¿no? Una especie de distanciamiento entre Mariko y Blackthorn. Una parte muy buena en donde ellos están hablando y, claro, cada uno tiene su punto de vista de acuerdo a su cultura. Es este choque cultural en donde Blackthorn no entiende la cultura de los japoneses. Es decir, los japoneses tampoco entienden la cultura de Blackthorn, porque básicamente los japoneses intentan controlar todos los impulsos que tienen y ser un poco más racionales. Y Blackthorn no comprende el concepto de vida que ellos tienen, ¿no? Al punto de que, como él había dicho, de que quien tocara el faizán iba a morir y el faizán se estaba pudriendo. Entonces hubo un problema con la villa y el jardinero decidió sacarlo y morir. Básicamente murió el jardinero. Y utiliza Toranaga el jardinero para echarle la culpa del espionaje que le estaban haciendo a este señor de la provincia que estaba buscando al espía. Y Blackthorn no entiende cómo el tipo murió, ¿no? Entonces después le explican, le dicen, no, lo que pasa es que vos dijiste, o sea, vos le diste el significado ese al pavo, porque dijiste que quien tocara el pavo debía morir. Había un problema en la ciudad por el pavo podrido que estaba apestando prácticamente todo el barrio donde estaba Blackthorn. Las casas vecinas. Entonces la única solución era sacarlo y esta persona que estaba muy enferma tuvo un final honorable que no pensó que iba a tener, ¿no? ¿Cómo? Tratando de quitarle la culpa, aunque Blackthorn dice, yo soy el culpable. Cosa que me pareció muy bien, ¿no? Lo que es el cruce del esposo de Marico con Blackthorn es muy interesante. Aparte le preguntan cómo hizo para salvarse, que en un momento lo emborracha y le pide que le cuente, ¿no? Cómo hizo para escaparse. Y una estrategia que me parece muy bien. De hecho es una estrategia que hasta hoy en día se utiliza en ciertos ámbitos, sobre todo empresariales. Hay un dicho que dice que quien no toma con voz es porque te está ocultando algo. Y él nunca le responde en realidad, ¿no? Dispara flechas rozando a Marico para mostrar que aún en estado de ebriedad él puede dar en el blanco sin ningún problema. Y tiene una confrontación porque este hombre le pega a su esposa. Y el otro tipo dice que es culpa del saque, básicamente. Vos sos el señor de la casa, pero bueno, toma el saque y le pega a mi mujer. Básicamente es lo que dice. Ahí se está dando cuenta un poco de lo que es la realidad de Japón, ¿no? Y si bien Blackthorn se quiere ir, claro, Toranaga no quiere que se vaya. Y no le da mucha pelota. Lo otro, lo siguiente, que me pareció bastante importante. Cuando se entera, Toranaga, de que le pegaron a Marico y dice, bueno, lo que pasa es que, bueno, pero es mi esposo, no sé qué. Toranaga le dice, sí, pero él no tiene derecho a pegarle a mi traductora. O sea, Toranaga como que no le gusta de que esté en tocado. O sea, demostrando que al final de cuentas todos son posesión de este señor, Toranaga. Me pareció bastante bueno, ¿no? Tipo, sí, sí, todo bien de que él es tu esposo, pero vos sos mi traductora y yo no me quiero quedar sin traductora por este pelotudo. No porque hubiera un sentimiento, un vínculo, sino por un tema de vos me sos útil y a vos no te puede pasar nada. Calculo que en algún momento va a haber una charla entre Toranaga y el esposo de Marico, seguramente. O directamente de Toranaga lo va a matar, ¿no? Pero estás viendo un Toranaga que permanentemente por atrás está moviendo hilos, espiando a sus aliados porque sabe que lo pueden joder y joder en cualquier momento. El espía que tiene termina quedando, digamos, libre de toda sospecha porque le echan la culpa al jardinero este que se mató por sacar el Faisad. Y en un momento hay un terremoto y Toranaga termina enterrado, ¿no? Y es salvado por Blackthorn. Y Blackthorn en ese momento, cuando encuentra las espadas de Toranaga, le ofrece las espadas que le regalaron a él. Y así le devuelve un poco el honor también a esta consorte que tiene. Me parece muy bien porque es una manera... Él está tratando de crear una casa. Y hay un concepto que es muy bueno. Y es... Hay un momento en donde Marico dice, esta casa está condenada. Dice, ¿qué casa esta casa está condenada? Y el concepto... Yo en ese momento entendí un poco lo que era el concepto de casa para los japoneses, ¿no? O sea, uno de acuerdo a la armonía de su casa. Y creo que es a lo que se refiere. Y ustedes me corregirán en comentarios. De acuerdo a la gente que metés a tu casa, las relaciones que mantenés y todo lo demás. Es si una casa realmente es bendecida, como dicen ellos, ¿no? O es una buena casa. O si es una mala casa en donde existen conflictos, peleas y demás. Creo que lo que simboliza un poco el tema este de las espadas es que Blackthorn intenta también dar un poco de armonía a su casa, ¿no? Porque en parte, todo este conflicto y todo esto que pasó ha llevado a que su casa esté desgraciada, justamente porque su casa está en un estado caótico en este momento. Lo otro muy bueno es que después que ocurre el terremoto, Blackthorn vuelve y se pone a arreglar la casa y el jardín. Haciendo ser responsable, justamente, de su responsabilidad como señor, ¿no? Y demostrando cierto cariño por esta nueva casa en la cual él está habitando. Hay buenos conceptos, hay buenas discusiones y me sorprende realmente. Es un muy buen producto, ¿no? Pero capaz que estoy hilando fino, así que ahora les voy a preguntar a ustedes qué les pareció. ¿Qué les parece cómo va hasta ahora? Me gusta mucho, ha mejorado Blackthorn en este capítulo. Los otros no me convencía. En este me convenció y me doy cuenta de que, era un poco lo que decía, está mejor escrito el papel de Blackthorn. Ahora tiene más coherencia que las, digamos. Es mucho más coherente cómo él actúa. Está desarrollado más el tema de lo que es la idiosincrasia japonesa y las relaciones japonesas. Y el tono está muy bien logrado. Del resto, ¿no? El punto de vista estético, lo que es la ambientación, fotografía, todo está muy bien. Los actores vienen mejorando. Toranaga es un hijo de la chingada, básicamente, que lo único que quiere es lo de él y lo está manejando. Se presenta a esta madre del heredero, lo cual está bien, porque, digo, tiene que aparecer en algún momento. Y este grupo regente de cuatro líderes que quedan, viendo cómo van a solucionar este vacío de poder que se está generando al no estar Toranaga. Me parece muy, muy bueno. Muy bueno. Buena intriga política. Digamos, la parte más de las relaciones está bien lograda. Creo que esta serie es una muy buena serie. Realmente vale bastante la pena ver. Si no la han visto, visítenla. Y también visiten la versión de los ochenta. La versión de los ochenta está más enfocada en el romance. Esta está más enfocada en la parte política. Pero son, digamos, dos focos. O sea, una misma historia vista de dos focos distintos. Así que pueden encontrar, si no encuentran en una, en esta, lo que están buscando, pueden encontrarla en esa versión de Richard Chamberlain y Toshiro Mifune de los ochenta, que es una muy buena serie con mucho cuidado como esta. Porque esta la tenía mucho cuidado. O sea, realmente tiene un muy buen nivel, tanto de producción como se nota el cariño. Y es muy raro ver hoy en día en producciones el cariño que le han puesto. Así que, bueno, déjenlo con opinión en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.